Con un acervo de más de mil ejemplares agrupados en ocho colecciones, distribuidas en tres pisos de un diseño arquitectónico modernista y único, la Biblioteca Wigberto Jiménez Moreno se ha convertido en la más importante en materia académica en el Estado y este 7 de septiembre cumple ocho años de existencia. Pues la biblioteca tiene ocho áreas, tiene ocho salas y están diseñadas para atender a todos los perfiles de todos los usuarios. Estamos con un promedio de 18 mil visitas mensuales, pero eso no quita que pueda seguirse incrementando la participación de la ciudadanía. A lo largo de estos ocho años la biblioteca ha recibido grandes personajes del medio literario y ha albergado eventos de talla nacional e internacional, así como consolidado a su público y sus actividades dentro del recinto. Hemos tenido personalidades como Enrique Cerna, Mario Bellatín, Carmen Boullos en su momento, la misma Bárbara Jacobs en cuestiones de creación literaria en el género de cuento. Entonces creo que así como la biblioteca ha crecido, también nuestros usuarios se han ido desarrollando. La coordinación de la biblioteca precisó que 18 mil personas visitan mensualmente el acervo e invitó a la población a que se acerque, conozca y aproveche las instalaciones, talleres, servicios y actividades en general que la integran. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa. La biblioteca es un gran de los que se acerque, conozca y aprovechando el acervo de cuento. La biblioteca es un gran de los que se acerque, conozca y aprovechando el acervo de cuento. ¡Gracias!